Un acto sumamente importante, la verdad que una mezcla de emociones, algunos reafirman la promesa de lealtad a la bandera, otros certifican la promesa de lealtad a la bandera y la verdad que creo que es muy importante para todos, en mi caso muy especial porque hoy día también mi hija está haciendo la promesa, así que muy feliz de que se haya podido generar esta actividad nuevamente después de cuatro años que no se generaba acá en el departamento, por eso hay que agradecerle al Ministerio de Educación, a la Ministra Silvia Fuentes, como así también al Gobernador por tener la apertura política para que se puedan realizar este tipo de eventos y de actos que son muy simbólicos para nuestra ciudadanía, creo que los niños hoy día creo que van a llevarse marcado en su corazón este acto porque es un día muy importante para ellos y para nosotros también.